¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Chiqui Rivera pudo haber contagiado a uno de sus tíos. Recordemos que la cantante Chiqui Rivera finalmente pudo acercarse a su tío Lupe Rivera luego de estar distanciados por varios años desde la partida de la diva de la banda Jenny Rivera. La intérprete de Animate y Verás se reencontró con uno de los hermanos más cercanos de su mamá e hicieron las paces. Y es que la cantante señaló que no fue necesario hablar sobre el tema. En dicho momento, solo se vieron y se dieron un fuerte abrazo. Pero más adelante, Chiqui Rivera reveló que ella y su esposo Lorenzo Méndez dieron positivo al COVID-19. Y es que ahora, a través de sus redes sociales, Pedro Rivera Jr. les informó a sus seguidores que dio positivo a una prueba de COVID-19. Mediante un video, el pastor evangélico indicó que, a partir de que recibió el resultado, se sometió a una cuarentena que durará un total de 14 días y aclaró que está bien y solo son algunos síntomas. No me siento mal, siento el pecho un poco rasposo, al igual que la garganta. Sí se me fue el olfato, sí se me fue el poder saborear o probar. No siento calentura, ningún otro malestar, señaló Pedro. De igual manera, el integrante de los Riberas mencionó que no se encuentra con miedo, ya que dijo que se mantiene en oración junto a otros colegas suyos y los miembros de su familia por su sanidad. Con o sin coronavirus, la vida sigue adelante. Si a Dios le place ya llevarme con esta enfermedad, es Dios y es su decisión. No voy a temer, el señor está conmigo, reiteró. Por último, el señor Pedro Rivera comentó que espera seguir transformando vidas a través de su labor dentro de la iglesia, a la vez que exhortó a sus fanáticos a que se mantengan en alerta frente al COVID-19. Cabe recordar que Pedro Rivera Jr. se unió a su sobrina Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez como los integrantes de su familia que se recuperan de este virus. Y es que el cantante Juan Rivera, mediante una entrevista para el programa de primera mano, reveló que si más integrantes de la dinastía han dado positivo al coronavirus, pues se sabe que tuvieron contacto con la hija de Jenny Rivera el día de su cumpleaños. Y es que Juan Rivera señala que su hermano Lupillo fue uno de los que estuvieron más cerca, pues le está ayudando en la grabación de un programa de televisión. Mi carnal Lupe efectivamente estuvo grabando con ella en el programa de Tengo Mucho Talento en Estados Unidos, dos días antes de que Chiqui Rivera diera positivo, dijo. Y por eso, Lupillo Rivera se hizo la prueba de COVID por miedo a ser contagiado por su sobrina Chiqui Rivera. Ya me dieron los resultados, el cantante y compositor compartió un blog para sus más de 200 mil suscriptores en YouTube. Y es que el cantante Lupillo Rivera se sometió a una prueba de COVID-19 para descartar un posible contagio por parte de su sobrina Chiqui Rivera. El también compositor subió un video a su canal de YouTube titulado Haciéndome la prueba del COVID. En el clip, que dura un poco más de tres minutos, Lupillo compartió con su público el momento exacto cuando llegó a la clínica. Hoy me toca hacerme la prueba del coronavirus. Mucha gente sabe que estuve cerca de mi sobrina Chiquis hace dos semanas y no sabíamos que había salido positivo. El cantante de música regional sufrió un poco con la prueba del COVID-19, pues el hisopo lastimó su nariz hasta el grado de querer llorar. Pese a todo, Lupillo dio una buena noticia para todos sus admiradores. Después de algunos minutos, esperando en la sala de la clínica, anunció que dio negativo. Acabo de tomar las pruebas, esta es una de las clínicas que te da los resultados rápidos. Aquí en Los Ángeles ya me dieron los resultados y la verdad soy negativo. ¿Y tú qué opinas de esta situación que se está viviendo en el mundo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!